¿Qué es lo que tenía que cumplir labores como cualquier otro guerrillero? Una persona adulta quiere la guerra. Entonces pienso que si se educan a los niños ellos tienen otras oportunidades. Intenté dialogar con el comandante. Dije que me quería salir del grupo y me dijo que no era posible porque ya le había generado un gasto a la organización y era importante para ellos. Entonces por tal motivo no podía abandonar el grupo. Entonces tenía que adaptarme a las normas y permanecer en el grupo y bueno entregarme después que fue un proceso muy difícil para salir de edad. El temor era si salía con vida o no. Entonces era un riesgo. Tenía que salvar la vida de mi hermana y salvar la vida, la mía también. Bueno, es muy importante saber que hay organizaciones y países que se preocupan por el bienestar de los niños. Bueno, con los testimonios y es un aprendizaje para todo el mundo. Entonces pienso que los niños van a ser los mayores beneficiados y a la vez el mundo en general. Porque los niños de hoy en día en 10 años, 5 años van a ser personas adultas, personas con sueños, con mejores proyectos. Y pienso que esa es la manera de cambiar el mundo, del mundo que todos soñamos, un mundo en paz, de que haya comprensión y respeto por la vida de todos. Gracias.